Música Hacia el norte de la región de Coquimbo, en Chile, se encuentra el Área de Manejo y Explotación de Recursos Ventónicos Apolillado, que reúne hace más de dos décadas a pescadores y pescadoras artesanales con este ecosistema único y rico en biodiversidad. Esta biodiversidad de gran importancia, sumergida bajo sus 135 hectáreas, ha impulsado el acuerdo entre los beneficiarios de la zona bajo la visión de la extracción sustentable y conservación de este hábitat. Esta protección significa, por ejemplo, restringir la extracción de huiropalo y huironegro, algas que cumplen un rol ecológico vital de refugio, alimentación y reproducción para múltiples especies que visitan o residen en estas aguas. Música Aquí es sabido que el cuidado de los recursos marinos es también una forma de resguardar la actividad que aporta el sustento de muchas familias e impulsa el desarrollo del lugar. Acá nosotros tenemos un gran cuidado, por eso, digamos, a cosechar esta calidad de recursos. Este recurso en Chile es muy apetecido y también en el mercado asiático. Siempre ha sido la idea sacar calidad, no la cantidad. Y con eso hemos mantenido el recurso en el tiempo. Empezamos con 11.000 unidades y actualmente, después de 20 años, tenemos 195.000 unidades. Esta visión, que entrelaza la producción con el cuidado de la biodiversidad y el ecosistema marino, es una invitación para avanzar en iniciativas similares en otras zonas del país. Es importante que estas acciones de conservación que están llevando hoy los pescadores artesanales en el área de manejo puedan ser reconocidas a través de una figura. Y no solo para que los pescadores artesanales sientan que sus acciones son baleadas, sino también para que dichas acciones puedan perdurar en el tiempo y que finalmente resulten en una conservación in situ de la biodiversidad marina a largo plazo. Apolillado y sus maravillas, contribuye a la conservación y protección de la biodiversidad y fortalece las bases de una relación virtuosa entre las personas y el mar. La SOMEC, otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas de pesca marina, emergen como una necesidad de reconocer estos espacios, que logran equilibrar las actividades extractivas de los pescadores y pescadoras artesanales con la protección del ambiente y conservación de la biodiversidad. La SOMEC, otras medidas eficaces de conservación de la biodiversidad y conservación de la biodiversidad y conservación de la biodiversidad.